Ansiedad De tenerte en mis brazos musitando alas de amor Ansiedad De tener tus encantos que en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás estás llorando al recordarme Estrechas mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Del eco de la pena estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás estás llorando al recordarme Estrechas mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Del eco de la pena estar sin ti Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás estás llorando al recordarme Estrechas mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Lejos de la pena de estar sin ti El eco adormecido de este lamento El eco adormecido de este lamento